Enamorame, acorralame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apresóname Enamorame, acorralame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame Acuñóname, yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas eso que me excite, que mi ego de mujer te precipite Enamorame, acorralame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame Enamorame, acorralame, enamorame Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena, embragarte y hacer que olvide tu pena Tanto de amor, de noche a mañana, romperte la ropa, que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama y ensuñarte porque en esto tengo fama Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos que pasa después del vino Enamorame, acorralame, enamorame, enamorame, que te ame Enamorame, mortifíquame, enamorame, apasioname Enamorame, acorralame, enamorame, 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 Porque te ame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apasioname Aquí voy otra vez, Sánchez el hombre, tú la mujer, dos cuerpos en uno hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti, para qué esperar si ya estamos aquí Rienta suelta la imaginación, ya sabrás por qué mi jovia es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secreto, otra copa más y acabemos con esto Enamorame, acorralame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apasioname Te dije que yo soy importante, el papi Sánchez, yeah baby ¡Vamos! I'm out